Mucho gusto, ¿cómo se encuentra? Soy Delson Danny Morales. Hoy le voy a hablar del espejo de Dios. Leo en la Biblia, en Santiago capítulo 1, versículos 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. El mercurio es un mineral que se usa para la fabricación de termómetros y espejos. Se cuenta que en la China tenían, hace años, un método bien simple para preparar el mercurio para los espejos. En la fundición donde lo trabajaban, un obrero, con un cucharón especial, iba sacando del caldero en el que hervía la materia prima, toda la espuma que flotaba en la superficie, hasta que eliminaba toda la escoria que salía a flote. Si su imagen se reflejaba nítida, como en un espejo, sabía entonces que el mercurio estaba listo para ser usado. Ahí apagaba el fuego. La Biblia es el espejo de Dios. Así como el espejo tiene la función de reflejar una imagen, la Biblia refleja lo que hay en nuestro corazón. Pero de nada nos sirve que la Biblia muestre nuestra condición caída si no la obedecemos. Es como mirarnos en el espejo y darnos cuenta de que estamos despeinados o nuestro rostro sucio y no hacer nada. La Biblia no es un libro para ser admirado o leído, sino para ser obedecido, porque es la palabra de Dios. Hasta la próxima.